Y estamos de regreso en el programa de la tradición puertorriqueña, aquí está la coma, en su favorita. Gracias, Rocky de aquí. Rocky, tú eres mediocre. ¿Qué le pasa a usted? No, no, yo te pregunto, yo te estoy preguntando. No, no, no. No estoy diciendo, tú eres mediocre. No, no, ¿cómo es? Tú eres cobarde. No, que yo sepa. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, somos mediocres, somos cobardes. No, no, hasta ahí, eso es lo menos que los puertorriqueños tienen. Muy bien, me alegro. Señoras y señores, hoy doña Nidia Velázquez y doña Alexandria Ocasio, que son congresistas demócratas, las dos, ponme las dos, ponme las dos, es la cosa, endosaron, cosa de, eso no les puede tomar de sorpresa porque yo vengo diciéndole aquí que ellas dos iban a endosar la alianza. La famosa alianza en Puerto Rico, no le sorprendió absolutamente a nadie, porque yo había dicho aquí anteriormente que la directora, la directora de la oficina de doña Nidia Velázquez, que es Renata Beca Berragán, es, a su vez, la amantísima esposa de Juan Pablo Hernández, que Juan Pablo Hernández es el director de campaña de Manuel Natal. No es Natal. Ah, verdad. No es ese. Están todos, porque tienen todo, todos, todos, todos son independentistas, todos son socialistas y todos son señores comunistas, tan sencillo como eso. Vamos, vamos a ver un momentito en la conferencia de prensa, primeramente, ponme ahí a doña Nidia, endosando a Juan Dalmau y a toda la alianza comunista, socialista. Vamos a ver. Hoy, de frente y de cara al sol, abrazo la esperanza y doña Mendoza, a Juan Dalmau, para gobernador de Puerto Rico, a Nairma Rivera Dacén, para la comisaría en Washington, Manuel Natal, para el alcalde de San Juan, y al resto de los candidatos de la alianza. Vaya hoy, de Santuces, a los pasillos de poder en Washington, y al resto del mundo, que Puerto Rico, ni se rinde, ni se vende. La consigna es clara, es el próximo 5 de noviembre, hay que salir a votar con todas las fuerzas, y ya verán que vamos a ganar. Que Dios los bendiga. Señores, dos damas que son estadistas en Estados Unidos, allá en Washington son estadistas, ah, y aquí son independentistas y socialistas, y disfrutan de todas las ventajas que hay de la estadidad allá en Estados Unidos, porque viven, miren, las dos, las dos, sin temor a equivocarme, llegaron pelas a esos puestos, y ya son casi millonarias, ¿ok? Tan sencillo como eso, señores. Pero ellas quieren disfrutar de lo bueno, bien chévere, la nación americana, y no tienen aquí ni un Airbnb, nada, ¿ok? Pero quieren la independencia. Vamos a ver, señores, a doña Alexandria, que parece que no sabe ni dónde tiene la cabeza. Mire, cuando usted va a endosar a alguien, si yo voy a endosar a Rocky de aquí, yo digo, señores, Rocky de aquí, y ya está. Pero si yo digo, eh, Ricky, Ricky de aquí, eso no es así. Miren el disparate que ha dicho Alexandria Ocasio cuando está, eh, este, eh, endosando a los, a las personas que ni saben los nombres. Mire, mire qué pantalones. Vamos a verlo. Hoy estoy orgullosa de respaldar y apoyar a Juan Dalmao, Dalmao, para gobernador, por su valentía y liderazgo. A Ana Irma Viva, las tres, para comisionada residente, promedida entera de los chaves. No se sabe de los nombres. Y a Manuel Natal, para locales de San Juan. Natar. Pues presenta... ¿Mangual, dijo Mangual? Mangual Natar. El cinco de noviembre, podremos también respaldar y apoyar a Juan Dalmao, para gobernador, por su valentía y liderazgo. A Ana Irma Viva, las tres, para comisionada residente, promedida entera de los chaves. Y a Manuel Natal, para locales de San Juan. Igual. Pues presenta... Señores. Señores, yo les digo, esto, esto, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Pero miren, señores, más vergonzoso es, y lo que son, Rocky, lo que son las ironías de la vida. Señores, doña Nidia Velásquez es congresista en Estados Unidos, allá en Nueva York. Desde el 92. Quien la puso ahí, quien la recomendó, quien la endosó, fue el señor y ex gobernador en paz de cáncer, Rafael Hernández Colón. Antes de salir en el 92 de su última gobernación. Señoras y señores, vamos a ver un momentito, ese momento, donde don Rafael Hernández Colón la endosa. Vamos a verlo. Es la responsabilidad de todos los puertorriqueños llevar a una legisladora puertorriqueña ante el Congreso. Por eso quiero dar mi endoso público a Nidia Velásquez y por eso le pido a todo nuestro pueblo que se unan a sus hermanos de Nueva York para llevar a Nidia al Congreso de los Estados Unidos de América. Buenos días. Quien mejor para dar testimonio y fe de mis cualificaciones, de mi sentido de compromiso político hacia la comunidad puertorriqueña que mi jefe, señor gobernador de Puerto Rico. Gracias, Rafael. Anda, te recuerdo. Señores, las ironías de la vida son las siguientes. Mire, allí estuvo pasando, pasando por allí, Juan Pablo Hernández, que es el candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular, con unos representantes, estaba en una tumba coco de esas que llaman, y pasó por allí porque no podía estar en esa actividad. Señores, mire, yo me quiero preguntar, ¿qué han hecho estas mujeres por Puerto Rico? Yo solamente pregunto, ¿qué han hecho? Entonces, la alianza debe estar, de hecho, a mí me dicen, Rocky, que Manuel Natal y el mismo Dalmau están medio nerviosos y Doña Rivera la cen, porque cada vez, señores, y esto no es paquete, ¿ok? Cada vez que Nidia Velásquez endosa a alguien, olvídese, sale, pero bien, bien mal. Y vamos, vamos a ver un momentito, en el 2020, Doña Nidia endosó a Aníbal Acevedo Vila para comisionado residente en Washington. Déjame ver ese endoso. A ver, ahí está. Y es por ello, mis hermanos puertorriqueños, que aprovecho esta oportunidad para pedirle su apoyo a la candidatura de Aníbal Acevedo Vila como comisionado residente. Aníbal Acevedo Vila era candidato por el Partido Popular y Doña Jennifer González era la candidata por el Partido Nuevo Progresista. Oígame, con ese endoso, Aníbal Acevedo Vila perdió con Jennifer González por cien mil votos. ¡Mira, qué pena! Cien mil votos, ¿ok? ¡Mira! Déjame ver los resultados, señores. Miren, esto no es ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, sí. Y mírenlo. Acércatele para que vea, para que vea la pela que se le dio. Ahí están los votos de Jennifer, 512.697. Y Aníbal, 400.412. Jennifer con 41.18% y Aníbal con 32.16. Cien mil votos, señores. Miren, eso es mala vibra, ese endoso. Señores, miren, estas personas, no solamente Doña Nidia, sino que este señor también, Gutiérrez, que yo, me ha sorprendido, yo no sé si está enfermo o algo que no haya aparecido por ahí, porque son socialistas, son independentistas, pero son izquierdistas. Miren, miren lo que salió en el 2013 en el vocero. Miren esto. A ver, aquí. ¿Qué dice ahí? No quieren la igualdad para Puerto Rico. Mientras batallan por ilegales, los congresistas Luis Gutiérrez y Nidia Velázquez hacen caso omiso a resultados de noviembre. A ellos no les importa. No les importa Puerto Rico, señores. No les importa absolutamente nada. Aquí puede haber el 100% a favor de la estadidad y ellos se van a negar porque quieren la independencia. Claro está, viven en la estadity, viven por allá, ganan billetes a todo lo que da y quieren que nosotros acá no tengamos WIC, no tengamos planes federales y todo. Lo que está diciendo doña Nidia Velázquez por ahí es falso y se los voy a aprobar ya mismito. Pero, señores, miren, que doña Nidia, ella tiene su derecho a endosar a quien sea, no hay problema. Pero, doña Nidia, usted no nos puede decir a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas ni mediocres ni cobardes. Eso lo dijo usted. Vamos a ver eso un momentito, señores. Ahí está. Son los mismos jóvenes que nos enseñaron el camino durante el verano del 2019. Quienes exigen de forma clara y contundente que las cosas en Puerto Rico tienen que cambiar. Esos jóvenes que quieren quedarse aquí es por ello que estoy convencida de que Puerto Rico necesita aquello que Robert Kennedy llamó las cualidades de la juventud. Juventud que no se trata simplemente de un momento cronológico en la vida de la gente, sino que tiene que ver con tener un estado de conciencia creador, con tener voluntad de acero, con ser más valientes que cobarde, y con tener un apetito que no se conforma con la mediocridad de siempre. Señores, rápidamente, Jorge Colbertoro le salió al paso a Doña Nidia. Vamos a ver qué dice Jorge Colbertoro. Léelo ahí. Cobardes y mediocres, epítetos de la congresista Nidia Velázquez para referirse a los que no apoyan a la alianza. Irónico que sean dos congresistas de Estados Unidos las que vengan a dar por terminada la tregua y reiniciar un debate de insultos gratuitos. Señores, y viene Doña Nidia, viene Doña Nidia y le contesta a Jorge Colbert, dice falso, estás desgiversando una cita que compartí de Robert Kennedy, pero Jorge Colbert le contesta, mírelo. Congresista Nidia Velázquez, con todo el respeto, usted dijo lo que dijo, la referencia a los cobardes y mediocres fue suya, no de Kennedy. Si usted ahora quiere rectificar, tiene pleno derecho, total, no sería la primera vez que cambie de opinión en algo. Señores, mire, déjeme decirle, y con esto quiero terminar, con esto quiero terminar, no quiero ir a pausa, quiero terminar con esto. Señores, mire, se los estoy diciendo, una cosa es lo que diga Nidia Velázquez y todo, el que manda en esa alianza y el que manda en el partido independentista y todo, se llama Rubén Berríos. Miren lo que dice don Rubén Berríos, no lo digo yo, miren lo que se va a hacer y el plan que hay que hacer, según don Rubén Berríos, con Estados Unidos. Vamos a verlo. Lo fundamental, lo esencial, y quiero que me escuchen todos, es lo siguiente, los Estados Unidos, no va a moverse a menos que el pueblo puertorriqueño le cause una crisis política que los obligue a responder. Pues así, y es que nos lo enseñó y así ha sido siempre en toda la lucha por la liberación en el mundo entero. Nuestro pueblo sabe, ya, que el liderazgo del Partido Popular es incapaz de causarle una crisis política a los Estados Unidos, que ellos son los defensores del inmobilismo. Y nuestro pueblo sabe, y todos los días más, y esto es importante, que los estadistas usan la estabilidad para treparse al poder con promesas de más fondos federales y después no hacen nada efectivo por la estabilidad. Y la otra vez lo que está pasando. Y lo que va a pasar, que nada. Es decir, que nuestro pueblo sabe que no solamente va a seguir padeciendo la injusticia de este vicefalismo popular PNP, este monto de las dos cabezas de su liderazgo, sino que ninguno de los líderes de esos partidos va a hacer absolutamente nada por causarle una crisis a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues las condiciones están dadas, compañeras y compañeros, para causarle esa crisis. Lo primero, obtener el poder político aquí en Puerto Rico para desde el poder causarle la crisis a Estados Unidos. Habrá otro mecanismo, pero esa es una de las formas. La de Diego, la de don Pedro, la constituyente que es el 32. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logramos el apoyo de los que todavía no son independentistas para alcanzar el poder por el virus en Puerto Rico? ¿Cuántas personas se la han acercado a ustedes que están aquí últimamente y les han dicho, si Juan sigue así puede hasta ganar las próximas elecciones? Señoras y señores, óigame bien, yo quisiera, yo quisiera ver a doña Nidia Velázquez tratando de evitar y hablando con Rubén Berrío, evitar una crisis que la alianza, los socialistas, los comunistas, eviten esa crisis. Señores, vuelvo y repito, si ustedes quieren crisis, si no quieren WIC, si no quieren los planes federales, si no quieren nada, pues mire el que quiera, pues bote por Dalmau. Se los estoy diciendo, se los estoy diciendo, la alianza con Dalmau, la alianza con Rivera Lacén, con Natal y todo eso, eso es comunismo, eso es pasar hambre. Y esto no es meter miedo, señores, lo está diciendo ahí Rubén Berrío, ¿ok? Es una crisis lo que va a haber, vengo rápido, no se vaya nadie. Bueno, señoras y señores, miren, vean esto, a ustedes les gusta. A ver, señoritas, ¿a qué se dedican? Este, yo a la mañana no hago nada y a las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. Vengo rápido, no se vaya nadie.